La tendencia se empezó a ver con un repunte positivo del 1.17 en las ventas minoristas y la verdad que sí, una muy buena noticia porque los comercios a poquito van traccionando un poquito más y la verdad que esto favorece a todos, ¿no? Es un relevamiento que se hizo desde un estudio privado de acá, es de la venta de la zona de Pilar, de casco céntrico de Pilar. Señor, la mayoría aumentaron, hubo solo un rubro que ha bajado un poco. Sí, bajó, el único que dio negativo fue golosinas, después el resto de indumentaria y alimentos dio un 2% positivo y cerró con un promedio total de 1.17 positivo. Esto es lo que se venía estipulando, que iban a aumentar, venían diciendo, ¿no? Al principio de año que iban a empezar a aumentar de poquito. Sí, con la baja de inflación iba a empezar a traccionar un poquito las ventas, iban a dar un número positivo, o sea, estimábamos en enero, febrero, y la verdad que, bueno, fue la tendencia y esperemos que siga la tendencia en el transcurso de todo el año. ¿Cómo está el termómetro de los comercios? En una época se hablaban que habían cerrado muchos comercios, ¿eso se está reactivando en algunos rubros, va cambiando? Mirá, lo que es el cierre de comercio no vemos locales cerrados en alquiler. Por ahí son locales que cerraron, se mudaron o cambiaron de rubro, pero se vuelven a alquilar, o sea que no hay un stock de una oferta, mejor dicho, de comercios en alquiler. La verdad que, gracias a Dios, están todos casi ocupados al 100%. Mucho se ha hablado del tema de comercio a cielo abierto, ¿se sigue trabajando, se sigue reuniendo? Hace poco hablábamos de las reuniones con el Intendente, ¿no? Sí, esto sí, seguimos. Este martes también tuvimos una reunión con funcionarios del municipio, y bueno, ya prácticamente el trabajo nuestro de la Cámara por estas dos cuadras ya estaría prácticamente terminado. Estamos esperando que la licitación que quedó desierta, que ya se reabre la licitación ahora. Esperemos que se dé, que adjudique alguna empresa esta licitación para que se ponga en marcha la obra y se haga. Cuando hablamos de las dos cuadras, son las de dos cuadras de Reavia que continúan en la Petronal, ¿no? Exacto, sí, hasta la calle Moreno. Y sería solo una, la idea es una calle para que pasen los autos y no se estacionen. Sí, el proyecto es el ensanche de vereda, cambio de mobiliario, o sea, luminarias diferentes, algunos mobiliarios, algunos sillones, una silla, unos bancos, y maceteros, y sí, va a tener prioridad el pasos a nivel para el peatón, va a cambiar bastante la estética de ese lugar. ¿Cuándo habría fecha entonces para que la liciten? ¿Cuándo sería? Y creo que la licitación, la próxima licitación tendría que salir, creo que este mes, marzo nuevamente, así que esperemos que alguna empresa de Pilar, o otra, la idea es que sea pilarense, para que quede acá, genera trabajo genuino en Pilar. Así que, vamos a ver si se reactiva la licitación esta, y es adjudicataria a alguna empresa para que empiece la obra. En cuanto a tránsito, ¿se sigue trabajando también, ayudando al municipio con eso, mejor el tránsito en Pilar? Mirá, el feriado pasado tuvimos una reunión con el intendente, y bueno, se tocó también el tema de la problemática de tránsito en Pilar, y bueno, nosotros ya el año pasado le habíamos acercado algunas sugerencias, que en realidad no somos los expertos en tránsito, sino somos los que la vivimos todos los días, o sea, los técnicos no somos nosotros, pero sí le dimos un plano a la gente de tránsito de Pilar, nos vamos a volver a reunir la semana que viene por pedido del intendente, para ver si plasmar esto en las diferentes calles que vemos, problemática de tránsito, que la convergencia, por ejemplo, el cruce de Ruta 25 y Panamericana, que en el horario escolar es bastante complicado transitar por ahí, y bueno, cambiar el sentido de alguna calle, y eliminar el estacionamiento de alguna calle ahí aledaña, para que circule más, y no se congestione tanto el cruce. ¡Gracias!